¿Qué es el modelo de desarrollo? El modelo de desarrollo tiene que ser una herramienta que piensa en la gente y en sus capacidades de emprendimiento colectivo. El modelo de desarrollo que nosotros proponemos es un modelo de desarrollo concentrado en la persona, pero también valorando el hecho del entorno donde esa actividad económica se desarrolla. El modelo de desarrollo tiene que considerar el impuesto a la tierra, el impuesto a la tierra le tenía absolutamente asfixiado. Y Ángel, que era el nombre de este ganadero, decía, ¿cómo yo puedo producir y pagar lo que implica el impuesto a la tierra si ahora tengo inviernos más largos, veranos mucho más secos y mi producción tiene un problema? ¿Qué es el modelo de desarrollo? En el contexto en el cual nos estamos moviendo. Por eso nosotros decimos, sí, el bono tiene que mantenerse cuantas veces sea necesario, pero el bono no es la expresión de un modelo de desarrollo. Y adicionalmente me pregunto yo, y lo digo así con claridad, ¿no estaremos, a la vez que estamos pagando el bono por cada hijo que se tenga adicional o el número de hijos, no estaremos incentivando una política de natalidad brutal en función de que por cada hijo que tienes te pagamos más? Y estamos teniendo un resultado absolutamente contrario al que queremos generar. Este es el análisis que nosotros queremos hacer con seriedad de la política pública en el Ecuador. El bono tiene que mantenerse si tenemos ese nivel de concentración de la riqueza y de falta de oportunidades en la gente. Pero tiene que haber una alianza público-privada que permita potenciar el emprendimiento productivo de estas personas, colectivo, premiarlo e impulsarlo para que dejen ese nivel de pobreza extrema y podamos tener un desarrollo justo y equitativo para todos en el Ecuador. Realmente es interesante ver cómo políticamente van apareciendo las coincidencias entre Lucio, Álvaro Novoa y el PRE. Han coincidido básicamente en muchas de las cosas. Y me sorprende que hablan de libertades, de independencia inclusive, cuando fueron parte de las razones por las cuales el gobierno de Lucio Gutiérrez fue profundamente cuestionado a través de la pichicorte, que todos tenemos una recordación absolutamente nefasta en la historia del Ecuador. Por eso creemos nosotros que el acuerdo público-privado y ese pacto fiscal que generamos no es decir que vamos a presentar una reforma tributaria el otro día, sino construir el acuerdo de cómo esa reforma tributaria va a ser para generar producción y emprendimiento en la gente y que sean reglas claras y el compromiso de corresponsabilidad público-privado por disminuir la pobreza. No es una reforma tributaria más, sino establecer cuál exactamente va a ser el mecanismo fiscal para generar emprendimiento y disminución en la pobreza en el Ecuador. Muy amable, gracias.